Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en este terapido mundo de tan solo el fuerte sobrevive, el mundo de ARK, supervivencia evolutiva. Bien, a ver, comento y explico lo que hoy vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pasó. Primero, antes que todo, como siempre, lo que recomiendan que digas a uno casi como si fuese arquetípico, es decir, que se suscriban, le den a la campanita y mucho amor a este video. O sea, un celular por arriba, corazoncito, depende de la aplicación en la que estés. Pero bueno, todas esas cosas, porque si vos te suscribís, que es gratis, no pasa nada, no viene la FIP, la DGD, los extraterrestres, los Anunnakis, la FBI, no viene Milley, no viene Macri, no viene ninguno de todos esos a romperte las pelotas, ni nada de eso. Ojalá no lo pudiéramos echar a todos del país, pero bueno, no viene ninguno a joderte, ni a decirte nada malo. Si le das a la campanita, tenés más posibilidad de que YouTube te avise que hay nuevo contenido y igual ya te aviso, al final siempre en el video te aviso cuando hay nuevo contenido y toda esa cosa. A ver, no, tengo que explicar un par de cositas. La última vez vimos cómo domesticar al Rignoc Nasta, o Rignoc Masta. Ay, siempre me lo equivoco, digo Rignoc Nasta y Rignoc Masta. Pero bueno, la última vez vimos eso. Como lo fui comentando y lo fui diciendo, cada capítulo vamos a ir viendo cómo hacer el tema de los comandos. Ahora lo que estamos viendo es el comando de Halloween. Cómo se activa el comando, ese es el del día de hoy. No estoy seguro si realmente quedó activo o no, pero bueno, vamos a esperar a que sí. Si ya quedó activo, vamos a empezar también con este mes, va a estar todo dedicado al tema de Halloween. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir a buscar criaturas de Halloween, domesticarlas, tenerlas y ponerlas en sus Cleopods. Como verán, estoy de fondo, ¿no? Estoy en la vieja base, porque decidí que sí que me voy a quedar definitivamente acá en la base. Pero estoy haciendo nuevas Cleopods para guardar a todas y cada una de las criaturas que tenemos. Solamente me voy a quedar con criaturas afuera esenciales. Criaturas que digan, la necesito para tal función en este momento. Como la crianza de los carnos, el giganotro como defensor. Y alguna que otra criatura voladora, que en este caso van a ser los Rimion Mastas, ¿no? Que me van a actuar de criatura voladora, que las estuve probando dando vueltas. Y de hecho, hoy vamos a seguir con eso. Vamos a probarla, dar vueltas. Seguir con todo eso. Pero tengo que ir con mucho material, porque... Nunca le había visto hacer esto. Bueno, como decía, tengo que ir por mucho material, porque me fui quedando sin materiales. Y bueno, hay que recargar todo, hay que ir por todo. Pero una cosita extraña me pasó. Bueno, lo extraño que me pasó no tiene que ver con lo extraño que no debería pasar, pero pasa. ¿Qué pasa? Me tiró otra vez el pantallazo azul, la última vez que estuve haciendo cosas acá en la base. Y me dejó un cachito. Por fortuna fue poco sin hacer. Pero, algo extraño es que el forwall que tenía desapareció. No lo encuentro. Así que lo que voy a hacer ahora... Me parece que no, que no tengo ningún otro forwall. No tengo por lo menos acá otro forwall. Lo que me quedaría sería irlo a buscar a las pajareras. Pero no va a tocar hoy. Poco a poco, capítulo a capítulo, va a ser ir. Volver a las bases, sacar a las criaturas y volverme con ellas. A ver, comento y explico. ¿Cómo es que funciona lo del comando? ¿Cómo es que funciona? Es simple. Tenés que poner ahí, como lo vimos todo, como se pone. No me lo acordaba. Tenés que primero poner el comando. Entrar a la partida. Salir. Y después volver a entrar. Es decir, salir de la partida por completo. No, salir del juego de la partida. Esto si estás en Play 4, en Play 5 y en Xbox. Tenés que salir de la partida completa y volver a entrar. Volvés a entrar y el evento queda activado. Igual te explico. No es como el evento normal de Halloween. ¿Por qué? Porque vos acá lo tenés. Encendés el fuego y ya podés crear lo que quieras. No necesitas que tenga los elementos. Eso, la verdad es que le saca un poquito. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo si aparecen las criaturas. Si no, buscaré cómo aparezcan, pero... Quiero todo. Quiero todo como estaba en el evento. Quiero la cosa como tiene que ser. Pero bueno. Yo me imagino que sí. Porque hay cosas que no las podés spawnear. Cascos, hay algunos ítems. Todo eso que no se spawnea. O sea, no lo podés craftear, digo. Pero lo podés spawnear. Voy a tomar agua a pesar de que todavía no salí de la base. Y creo que me voy a cambiar los pantalones porque... Sí, me los voy a cambiar. Me los voy a cambiar porque me están matando el calor estos pantalones. Ya que estoy de paso, ¿no? Cuando puse uno de estos, lo vamos a aprovechar un poquito. Voy a hacer también una nueva skin. Porque la verdad es que la skin que me hice antes no me gustó. De pantalones. A ver, me voy a poner... Me parece más esto, ¿no? Tampoco me gusta mucho esto porque no... A ver, no son verdaderos pantalones, son... Qué sé yo. Ah, ya me hice uno. O sea, son calzoncillos, no son verdaderos pantalones. Bueno, esto se parece un poco más, ¿no? Bueno... Aparte de algunas cosas, como que, por ejemplo, no tenga... Tenés el sombrerito de brujo, pero no un disfraz de brujo. Como una cosita así o algo de eso. Pero bueno, es simplemente para mostrar un poquito lo del evento. Mostrar un poquito la cosa. Que va a ir siendo así. Bueno, a ver. Vamos a la puta madre. Están todos acá. Habrá nacido... Sí, mirá. Se me murió otro. Es que acá crecen de forma indiscriminada. A ver, insisto con que tendría que haber... Un aviso que nació tal criatura. O más bien, que tu criatura tuvo un hijo. De alguna forma. Porque si te pueden avisar que se murió, ¿por qué no te pueden avisar que nació? A ver, vamos a poner... Voy a poner esto. Vamos a tomar un poco de agua. Voy a tratar de recargar el agua también. Debería llevarme al forward que sería mejor, pero sinceramente no me lo llevo porque ya lo expliqué. No me permite... No me permite tener el sombrerito, que me gustaría. Aunque corro el riesgo de morirme y perder todas las cosas. Lo siento. En este caso quiero respetar el evento. O sea, no entiendo el por qué no pueden poner que simplemente tenga... Un sombrerito o algo. Voy a hacer un cambiazo. Voy a hacer un cambiazo. Que aparte de llevarme la carne normal, me voy a llevar esta para ir comiendo. Calma más el hambre. Pero voy a tener una tanda de ambas porque acá los pegomastas están como degenerados. Y ya partimos a nuestra misión. A ver, a ver... No sé que tengo algunas con Steam, pero yo creo que van para acá. Acá, acá va esto. Esto aquí... La madre que no entra. Sé que esta la tengo ahí porque es especial. Vamos con los colores y todo. Vamos por otro lado. El traje de buzo me lo estoy llevando a propósito. Porque... Tengo una criatura. Que no me pertenece, sino que la tuve que reclamar. Era de otro. Pero dije, está acá y me está dando aceite. Y es un vacilosaurio. Me van a preguntar, ¿y cómo lo haces con comandos? Comandos. Vamos a ver ese comando. Hoy no, hoy no porque no toca ese comando. Ya hemos visto el comando que toca de hoy. Pero, de todas formas, acá en la descripción. Que lo que me olvidé de decirles antes. Todos los comandos de los eventos los vamos a tener en la descripción. Para que otros eventos que quieran hacer y lo puedan hacer, lo puedan hacer. Pero va a estar destacado el comando de Halloween. Para que puedan apuntar hacia ese comando. Me tenía que llevar uno de piel, no toda la piel. Para que puedan apuntar hacia ese comando. Y tener a los otros comandos, ¿no? Pero, pero también les voy a dejar el comando que les estoy diciendo. Simplemente asegúrense de apuntar bien. O sea, de estar frente a la criatura que necesitan. Uy, mirá, se me hizo un montón acá. La caca la estoy poniendo por el agua acá. Debería llevarla para el otro lado. Porque voy a esperar a que se me llenen estos dos cajones. Para no estar yendo y viniendo todo el tiempo. Después la llevaré bien para el otro lado. O sea, a todos estos animales también los tengo que tener dentro del Cleopod. Así que, lo de la misión de las Cleopod va a venir para largo. Va a venir para largo. Bueno, a ver. Vamos a hacer la cosita. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Dónde dejé el riñón Masta? El riñón Masta. Riñorriño, ¿dónde estás? Lo único que me falta es que se me haya ido volando por otro lado. A ver, tengo a ese y tengo otros dos. Seguro que no estaba fertilizado. Yo me falta uno, ¿eh? Y el que me falta es el más importante. Es el más fuerte. No se va a criatura temporal, ¿no? O sea, si me falta uno, me falta el otro siempre. Bueno, a ver, vamos a ver que estén los otros. A ver. Pero el otro tienen para llevar mucho más peso. Por eso lo tengo que encontrar. Ahí está. ¿Qué carajo hace acá? O sea, yo lo pongo en el puente y va para cualquier lado. O sea, tengo acá uno vigilando. O sea, son como los CD2, ¿no? Tengo uno vigilando la puerta. O sea, película de Robocop. Tengo precisamente uno esperando la puerta. Tengo otro allá que está custodiando. Y el otro que está custodiando el tercer puente. O debería estar en el tercer puente. Encima la puertita de acá está abierta. O sea, se mete el chiflón y les importa un carajo. P.E.K.A.S. va bastante bien. P.E.K.A.S. es uno de los que no vamos a meter en el Cleopod. Porque tiene... Bueno, lo malo de tener la base. Si vos lo metes dentro de la Cleopod, perdés todo. A ver, vamos a venir por acá. Vamos a ir hasta el portal. Digo, al pilar. Que el pilar... Mostraron que lo van a cambiar. Para cuando llegue el Arc Ascendant. Van a ser distintos los pilares. Cosa que no me gusta. Va, el concepto, la imagen que mostraron. Como que no van a ser... De la película del Imperio Contra Ataca. Bueno, hay que ir por Cristal. Principalmente. A ver, misión. Tratar de recolectar todo lo del evento de Halloween. Todo lo que podamos. O sea, luchar contra las criaturas y todo eso. Conseguir Cristal. Hacer más Cleopod. Y si me es posible... Si me es posible ese encuentro. Domesticar un Gigantopithecus. ¿Por qué? También tengo que domesticar las criaturas que no tengo. Así que me encantaría. Hacer eso. Domesticar. A esas... Vamos primero hasta el Pilar. Tratamos de poner las cosas. Hacer varias Cleopod más. Y después vamos a seguir con esto. A ver, pasó la noche y no me apareció nada de Halloween. Nada. Pero bueno. Tendré que ver si es porque... Creo que el comando para todos... No es el mismo. O sea, para todos los eventos. Si es así... Me acuerdo que el último evento de Halloween fue un desastre. Y no me acuerdo si no es este el que dejaron activado. Fue un desastre porque no te aparecía casi nada. Y nada más que las... Si puedo poner el que era el original. El 5. El último que fue mejor para mí. Si lo podemos activar, activamos ese. Pero por ahora este capítulo lo vamos a continuar así. O sea, estamos reprobando mucho de los comandos. Viendo muchos comandos viejos también. Que ya no nos utilizan tanto. Los vamos a ir viendo. Los vamos a ir analizando. Y vamos a ir comentando a ver qué es lo que se puede hacer. Pero bueno. Yo igual los comandos todos y cada uno. Vuelvo a repetir. En la descripción. En la descripción. No en los comentarios. En la descripción los dejo yo. A ver. Acá. Vamos a poner... Más hierro. Vamos a poner... Ah... No. Perlas no me pedía. No. Aceite sí. Pero no perlas. Igual le puse las perlas. Pero por boludo. Porque le dije no. Aceite... Lo que me voy a llevar es un poquito de polímero. Porque la remera esta la puedo reparar. Más cristal. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí. El cristal lo tiene él. Vamos a hacer intercambio. Tomá. Te dejo esto y los polímeros. Y también te dejo esto. Y también te dejo esto. Y también te dejo esto. Y también... Igual los polímeros no me hace falta. Porque si me... No, porque si me lleve la obsidiana. Ya con la obsidiana está bien. O sea, me hago envase. Más polímero. Y ya está. Ah, cierto. Antes que empezar, no. Tengo que hacer uno de estos. Ah, necesito componente electrónico. Bueno, entonces vamos a hacernos. Todo lo que podamos. De esto y momentáneamente. Pondremos en otro lado. Lo malo que lo tengo que hacer de a uno. Hemos completado el objetivo. Que es meter a la mayoría. Ojo, está más obsidiana. Les juro que creí que tenía. Pero bueno, no importa. Eso se puede ir tranquilamente. Malo es que me hace quedar mal, ¿no? Porque estaba diciendo. Ya está. Ya terminamos. No. Quiere decir que tenemos para un ratito más. Bueno, polímero no tengo problema. Porque en la base sé que tengo buena cantidad. Y para ahora, mi prioridad está en esto. Vamos a ir. Lo voy a poner acá. Aunque todavía no tenga energía. Este lugar está muy bien defendido, ¿no? Como verán. Hay toda una caja de hierro protegiendo todo. Tengo varios hilojos. Obvio que este es la herramienta sorpresa. Porque acá entras. De una te cagan a tiros todos. Son pequeños. Y es como una sorpresa, ¿no? Porque uno se espera que estas cositas así chiquititas no estén por acá rompiendo las bolas. En un espacio pequeño ya he llevado la prueba que te pueden matar. No hay problema. Y afuera la verdadera... O sea, es como la distracción grande, ¿no? El espinosaurio. Porque realmente es el peligro. Porque es fuerte, es bueno y todo. Pero realmente es la distracción. Para que piensen que realmente no hay nada ya dentro de la base. A ver si por acá... También hay que olvidar que estoy buscando al Megapithecus. A ver si el oso es asqueroso. Ojo, el oso tiene colores del evento, ¿eh? No, 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 no. Esperá. No, me parece que le tengo que dar miel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 se domestica así, no hay problema, creí que era solamente con la miel, entonces no me acuerdo quién carajo era que solo comía miel Pero bueno, no me importa el nivel, quiero el oso Ya con esto por lo menos hicimos una doma y tiene colores de evento No recuerdo que lo hiciera antes, pero... Ahora como que hace que larga... O sea, cuando te dice, has domesticado tal animal, pone como la carita del animal O sea, como el dibujo de la cara del animal, eso creo que antes no lo hacía Si lo agregaron... Bien, eso está bueno, me gusta Pero a lo mejor era algo que ya estaba y nunca le presté atención No sería raro Ya está el otro también, listo, ya tenemos Artrodus Y bueno, en esta no vamos por el Giantopithecus Pero al menos tenemos criatura nueva Después lo que vamos a hacer es que se reproduzcan Bueno gente, a ver, el capítulo va a ir hasta acá hoy Ya sé, me quedaron todavía cositas, ¿no? Por ahí criaturas para meter Pero creo que ya es repetir el procedimiento Porque como les dije Con el aceite, con todo A ver, me queda Meter a... Este... Dos criaturas más de ahí del exterior Metemos dos dodos más Metemos a todos los pegomastas que podamos Que no sé si voy a meter a todos Pero pegomastas no me quedan más de cuatro o cinco por ahí Yo creo, yo creo que con una vueltita más que nos hagamos Que el aceite se haga, ya está Entonces para no perder el tiempo Simplemente lo dejamos para el próximo capítulo Lo voy a decir El próximo capítulo Quiero mejorar ahí Eso El búnker La caja fuerte ¿Cómo la vamos a mejorar? Me gustaría alrededor meter una pequeña barrera de pinchos Y bastantes torretas Aparte tal vez una pequeña estructura Un poco más arriba de distracción Simplemente Y bueno, nada más Ahí sí voy a poner Vamos a poner la cámara libre Y así Y la idea, bueno, ahí es Meter Meter ahí donde vamos a dejar las Cleopods Y todo eso Y meter un poquito de custodia del territorio Tal vez alguna que otra criatura más Más cositas de esto Pero bueno Simplemente gente Vuelvo a repetir Cómo va a seguir la temática del canal Así De la cosa Con el comando Lo más probable que el próximo Veamos a ver si pudimos hacer esto De ir al evento específico que quiero Vamos a hacer una doma La idea es ver también Si pasa la cosa Y si veo que vale la pena Lo traigo Si no Lo dejamos hasta acá Pero bueno Ya saben La misión Rescatar a todas las criaturas Otra cosita más Que quiero aclarar Y explicar y comentar Que no se olviden Que el último fin de semana De octubre Vamos a hacer un especial Noche de brujas Donde vamos a Traer por un lado Dos directos O sea Van a ser dos directos En el mismo día Uno De Howard Legacy Y otro De Ark Viendo Más específicamente Temas del evento Y metiendo Más comandos Así que bueno Gente Sin más que decir Espero que les haya gustado Si de así Un pulal para arriba Si no es así Recomienden a sus enemigos También a sus enemigos Comenten Compartan Suscríbete Si no se olviden Dale a la campanita Es importante Dale a la campanita Para que YouTube Te avise con el nuevo contenido Igual Ya te estoy Yo Avisando Que los días Martes Estamos con Conan Exiliado Está enseguida Construyendo El santuario Los días miércoles Estamos en directo Con Howard Legacy La partida de Slytherin Siguiendo la partida Del mal Los viernes Estamos con Minecraft Mod Señor de los anillos Siguiendo las crónicas Del viaje Del anillo Para deshacernos Del anillo único En el monte del destino Y los lunes Me estaba olvidando Vamos a estar Subiendo contenido De Ark Gente Sin más que decir Nos vemos en la próxima Y hasta luego Cheosito Sabes que sos El único Que está desentonando Todos tenemos Un sombrerito Especial De Halloween ¿Por qué vos no? Ah Porque me olvidé De dártelo Y no tengo plata No puedo conseguirlo Un puto sombrerito A mi oso Me voy a la mierda O me suicido No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo